Hoy continuaremos con la parte de Puertas Dimensionales número 47, siguiendo donde dejamos prácticamente la temática del otro día. Veréis que hoy va a haber bastante lectura de textos bíblicos para analizarlos, donde nos vamos a ver una vislumbre aún más fuerte de textos que todos conocíamos, pero que ahora, desde luego, cogen una magnificencia tremenda, y que nos van a servir para terminar de conjuntar muchos de los conceptos presentados hasta ahora. Pero al final de la conferencia de hoy vamos a tener algo realmente muy interesante para mostraros. Mientras, recordemos el concepto arriba-abajo, igualdad, lo que hay arriba, también abajo. Y recordemos esta palabra, orión, también como gordo o grosura. ¿Y por qué? Pues mirad qué tres textos vamos a tocar ahora. El primero se halla en el libro de Levítico, capítulo 3, versículo 16, que ya sabéis que nos hablaba prácticamente de todo lo que es, tiene que ver o tenía que ver con los sacrificios. Nos dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda, que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Mirad cómo ahora, una vez más, vemos más importancia a los textos donde nos habla que ofrecían la grosura de estos animales sacrificados en olor grato a Jehová. Varias funciones tenía esto. Una es que no se comieran, evidentemente, ellos la grasa. Pero además, porque ya sabéis que precisamente la grasa, aparte de eso, suele ser lo que da el sabor a las carnes, también tiene un algo muy agradable. Y es que cuando se quema la grasa es cuando hace ese olor grato. Pues, una vez más, ¿qué significación nos tiene esto? Unir la grosura del sacrificio de los animales en la tierra con la conexión de grosura en Orión. Un texto más de Levítico, esta vez el capítulo 4, versículos del 27 al 31, donde nos dice, Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, por equivocación, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no sean de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Bien, recordemos, antes de leer el siguiente versículo, el último, cómo precisamente alguien derramó su sangre a los pies del altar, y era el mismísimo Jesús en la cruz derramando su sangre por nosotros, lo que simbolizaba esos sacrificios que se hacían en el altar. Y el versículo 31, ¿qué nos dice? Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Aquí había una correspondencia entre la grosura quemada como signo de aceptación de ese sacrificio por parte de Dios, y de la mismísima muerte de Cristo, siendo aceptada como quien pagaría la remisión por nuestros pecados. Y ahora vemos el otro texto, Isaías capítulo 34, versículos del 1 al 8. Y este texto es realmente muy interesante. Mirad una vez más la significación ahora de sacrificio, pero no de Cristo, sino de la humanidad. Y vais a ver que precisamente este texto, por lo que nos va a decir después, no nos está hablando de un cierto periodo histórico del pasado, sino que realmente nos habla del día final, del día en que Dios terminará de dar la paga cada uno lo que le corresponde. Y esa gente, los impíos, que van a ser muertos, son considerados como entregados al matadero, tal como lo fue Cristo una vez. Ellos, por no aceptar a Cristo como tal, como su Salvador en sus vidas, pues terminarán así. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Una vez más, nos vuelve a decir lo mismo. Habrá un día en que estas cosas sucederán. Los cielos se van a disolver. Los cielos se enrollarán como un libro. Como los de antes, no los de ahora que se abren, sino como tipo pergamino. Y todo esto será en el día final. Luego, la connotación sobre la higuera, la vamos a tratar cuando tratemos precisamente ¿de qué tema? De la fecha del retorno de Cristo. Pero sigamos leyendo. Porque en los cielos se embriagará mi espada. Bueno, ahora os he de anticipar algo que vamos a tratar, no hoy, ni probablemente el próximo día, siguiendo esta conferencia, sino quizás el que vendrá después, o la que vendrá después, donde hablaremos a qué hace referencia cuando dice se embriagará mi espada. Evidentemente, entendemos de que debido a las muertes que va a causar la venida de Jesús por segunda vez y su paga final, pues, es como embriagar la espada de la sangre y de todo lo que va a causar. Pero, esto nos está haciendo una referencia directamente a la constelación de Orión. Porque Orión también tiene una espada. Todo eso lo vamos a ver en su momento y con unos detalles que creo que van a dejarnos perplejos. Pero sigamos, porque sigue diciendo, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de Mianatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Una vez más, ¿os dais cuenta? Engrasada, de grosura. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová. Año de retribuciones en el pleito de Sion. Pues bien, aquí podríamos hablar de por qué menciona estos pueblos en concreto. Todo esto también tiene su explicación, pero mejor que eso lo dejemos para otro momento. Ahora vamos a entrar precisamente en encontrar lugares que aparecen en la Biblia, textos que hacen referencia precisamente a esto. El lugar de Dios en el cielo y en la tierra. Vamos a ver uno de ellos. Primero de Reyes 8.43. Todo esto, ya veis, es una vez más el seguir diciendo lo de arriba abajo. tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. mirad una vez más como nos hace la relación cielo con tierra lugar de la morada de Dios en los cielos pero la casa edificada en su nombre en la tierra. Y él siempre atento a las peticiones de las personas que se dirigen a él de todo corazón. Y ahora veamos ya el lugar específico del cielo el lugar de Dios en el cielo en textos bíblicos. Primera de Reyes 8 versículo 30 y 49 Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos escucha y perdona. Ya veis la correspondencia una vez más. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia. En los cielos es donde habita Dios. Salmo 102 19 Porque miró desde lo alto de su santuario Jehová miró desde los cielos a la tierra. Hechos 7 55 y 56 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Una vez más en el cielo Apocalipsis 4 versículos 2 y 3 Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bien esto también nos llevaría a los conceptos de lo que describía Ron Wyatt que encontró dentro de la cueva donde estaba el Arque de la Alianza con un arco iris que surgía de una piedra muy concreta que él también explica pero bien siempre hay esa correspondencia arriba abajo Habacuc 2 20 Salmos 47 versículos del 6 al 9 Cantad a Dios cantad cantad a nuestro rey cantad porque Dios es el rey de toda la tierra cantad con inteligencia reinó Dios sobre las naciones se sentó Dios sobre su santo trono los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham Salmo 103 19 Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos mirad que en el primer texto nos habla del rey de toda la tierra hay personas que dicen Satanás es el rey de la tierra no Satanás es el príncipe de la tierra el rey sigue siendo Dios y cuando nos habla del Salmo capítulo 11 versículo 4 nos dice Jehová está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono sus ojos ven sus párpados examinan a los hijos de los hombres bien esta semana alguien me decía que bueno he de intentar contactar con esta persona que en vasco Betel también tiene significación sobre ojos y distintas palabras muy parecidas a Betel con esa raíz tienen precisamente una conjunción con aspectos de los ojos sea el párpado precisamente y zonas de alrededor del ojo bien si esto es realmente así imaginaos que quiere decir que realmente el idioma que utilizan los vascos los que era es precisamente algo que viene de tiempos bastante inmemoriales no necesariamente totalmente ligados al pueblo hebreo pero si como semítico o de esa zona por tanto mirad hasta que punto a veces los idiomas nos dan unas connotaciones especiales porque si esto es así aquí mismo en este texto nos estaría haciendo referencia una vez más a Orión y también las zonas de la tierra que ya hemos hablado en estas conferencias y vincula Betel con ojos con el ojo sí, sí o sea que sería ojo y ya sabemos que esto implica que es un ojo como es cuando hablamos de ojo normalmente no nos referimos solo a sus formas y son alargados sino a la redondita pues esto es muy interesante porque veremos más connotaciones hoy precisamente con una de las palabras que vamos a tratar y analizar aquí que nos lleva una vez más a ver como cosas que parecen tan dispares están realmente mucho más unidas de lo que puede imaginarse nadie venir ojo si salgo release hosts y y Gracias.